Se encuentren bastante bien, sean bienvenidos a un nuevo video, yo peleándome con mi cámara Como saben, estamos a sábado Y esto quiere, significa una cosa, vamos a presentar las compras que hemos hecho Y esta vez si fueron bastantes Como siempre es su tienda amada y favorita de todos, Sunburst Las cuales Fueron en total 6 cómics, se da mal Justamente aprovechando Al Sunburst Y pues vamos a ver que cosas Más que nada, se puede decir son Muchos de lo que compré, fueron los nuevos lanzamientos Por parte de Televisa de Precious Star Tenemos uno esperado por mi Y que me han recomendado bastante Bueno, he visto muchas muy buenas Críticas, que es Venom Escrito por Donny Cates, con Ryan Stickman en los lápices Vamos a ver que tal está, la verdad este si le tengo muchas ganas Sobre todo por los Rafa del canal de Comiquero Ha dicho que este cómic si está bastante bueno Y aquí hay una cosa que no me gusta Y es que le pusieron esta estampa horrible Y la, de hecho Se le puede quitar Pero la verdad no quiero No voy a hacerlo porque Realmente es como que me detalle Pero aquí está, esta es la portada regular Tengo Para ver exactamente que rollo Tony Stark, Iron Man Hombre Independiente, parte 1 También es la portada Si no se me va a regular Este título va a ser escrito por Dan Slot y con trazo de Valiado Chitty Está 45 pesos, de hecho el de Venom Cuesta 45 pesos Y la numeración que lleva Bueno, es número 1 Fresh Star y The Legacy es el 166 De Iron Man es el 601 Aquí está como pueden ver Vamos a ver que tal está Yo realmente Tiene rato que no sigo nada de Iron Man Entonces como de que Realmente no espero Mucho por así decirlo De este título Así que vamos a ver Que tal Se pone Tenemos Dark Debut 602 Alcalde Murdo que parte 2 de 5 También de 45 pesos Continuando con Lo que es Dark Devil Vamos a ver Que tal se pone La historia La verdad Pues aquí está Dark Devil La portada regular Ah, justo Uno muy esperado Por uno que yo esperaba Bastante Edge of Spider-Geddon El número 2 Presentándonos Bueno Volviendo otra vez Con Penny Parker Aquí está Esta es la portada variante No tenía la regular Y no me parece mala Pero no se Hubiera gustado Me la original Aquí está Realmente vamos a ver Que tal El primer número Se me hizo bastante Pasable Pero pues Realmente vamos a ver Que tal está Y pero pues si Realmente me gustó mucho Su introducción En Spader En hecho Pues Spider-Verse Penny Parker Así que vamos a ver Que pasa Hablando de Justamente tenemos Males Morales Spiderman Número 1 Esta de hecho Habían varias portadas Variantes a escoger Y la regular Yo me decidí Por esta Que es obviamente Como puede ver La película animada Y porque pues Esta me encantó La película Ella me encantó Bastante Y es como de Vamos a ver Que tal está Porque he oído Está bastante padre Es Numeración Legacy 241 También tiene un costo De 45 pesos Y les digo O sea Es como de Como no Amar esta portada De la película Animada Que en serio Es bellísima Esa película Perdón Es que me encanta Esta canción Y por último El último lanzamiento Doctor Strange Número 1 Numeración De Fresh Star De Legacy Es el 391 Va a estar inscrita Por Mark Waid Y con arte De Jesús Saiz Vamos a ver Que tal Está Vamos No sé Es como que Realmente No espero mucho Pero Ni sabe Que va Así que A lo mejor Puede llegar A sorprenderme También con un costo De 45 pesos Pero les digo O sea Realmente Estos fueron los Comics que compré Están Afectándome Las dos Ahí está Más o menos Ya Desgració Les digo Más o menos Aproveché Y compré Los Nuevos Lanzamientos Próximamente Haré un video Al respecto De estos Obviamente Es como que Voy a decidir Cuáles se van a quedar Cuáles se van a ir Y pues Nada Por mi parte Creo que sería todo Si les gustó El video Denle like Compártelo con sus amigos Y suscribanse Para más Recuerden que Abajo En los comentarios Les voy a poner Las páginas De Facebook Tanto la mía Que pues está abandonada Pero Ando pensando Tal vez En renovarla Y la página De Gapestol Comic Donde soy administrador Con un gamer del comic Yo soy Spider Arsenal Me despido De todos ustedes Hasta pronto